¿Qué tal amigos de Bioquatics? Bienvenidos a un video más. Les envía saludos un amigo médico de su tecnista Alejandro Padilla que está muy gustoso de estar nuevamente con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección de videos. El día de hoy, como el título lo menciona, vamos a ir desde las enfermedades más comunes hasta las enfermedades menos comunes. Esto es Bioquatics. Iniciemos. Amigos míos, el tema de las enfermedades en el acuario ha sido uno de los temas más conflictivos, de mayor controversia, en el cual tenemos mucho de qué hablar o nos da mucho de qué hablar, que la receta para tratar a cierta enfermedad a mis peces me la pasó el amigo de un amigo, etcétera, etcétera. Entonces, ya no estamos en un tiempo en el cual juguemos con la salud de los peces. Recuerden que son seres vivos, la naturaleza nos ha brindado muchísimo y sobre todo que nos los ha dejado bajo nuestra responsabilidad. De ahí, pues, empecemos a dejar en claro que tenemos que cuidar, tenemos que mantener a lo más que podamos la calidad de vida de nuestros ejemplares si es que los vamos a cuidar en nuestro hogar. Así que ellos dependen al 100% de nuestra mano, de nuestra responsabilidad y tenemos que hacer lo más que podamos para mantener su salud. Así que bien, pues, vamos a iniciar con la sección de enfermedades más comunes en peces, obviamente, de acuario. Así que, pues, acompáñenme y espero que esta información les sea útil. Tomen sus notas, que es lo más importante, ¿sí? Y, pues, denle un me gusta para subir más videos sobre enfermedades, cómo tratarlas, etcétera. Así que, pues, espero el orden en que voy a estar tratando las enfermedades sea el adecuado para ustedes, ¿sí? Ya que en lo personal para mí es lo más adecuado, es lo más propicio para poder dar una explicación concreta de la enfermedad, sin más ni menos. Así que, bueno, pues, vamos a empezar con el siguiente tema. Vamos a hablar de la enfermedad muy famosa, muy emblemática de ciertos peces que en ocasiones nos da muchísimos problemas en las especies de peces que tenemos bajo nuestro cuidado y, pues, se trata de la enfermedad de la hidropesía. Pues, vamos a empezar con lo más relevante, destacable de esta enfermedad. Dentro de su signología, lo más típico que podemos llegar a encontrar es el edema generalizado, las escamas levantadas, además de posible exoftalmia, esto por la retención de líquidos. Vamos a hablar ahora de las causas principales, cuáles son las que provocan o desencadenan esta enfermedad sistémica. Pues, prácticamente podemos concretar a las causas principales como mala calidad del agua. Aquí vamos a enfocarnos a presencia de bacterias, hongos y posibles parásitos, aunque no se puede llegar a descartar. Y uno de los más típicos puede llegar a ser una mala nutrición, una inadecuada alimentación o una mala selección del alimento que aportemos a nuestros peces. Que hay que destacar que aquí, pues, estos dos orígenes o endes son los más primordiales que hay que tener en mente a la hora de tratar a nuestros peces. La hidropesía es una enfermedad sistémica que afecta principalmente al riñón como órgano vital. Cumple dos funciones importantes. La primera, que es la purificación de la sangre en la eliminación de los metabolitos por parte de todo el metabolismo que ocurre dentro del organismo del pez. Y también juega un papel como órgano inmunológico, ya que aquí se desarrollan y se producen las diversas células inmunológicas, así como también la producción de células sanguíneas. Que también ayuda a la eliminación de sustancias amoníacales nitrogenadas en forma de urea u orina. Mencionado esto, al no funcionar el riñón adecuadamente se va perdiendo funcionalidad y poco a poco va a presentar los signos típicos de retención de líquidos, ya que el riñón está perdiendo capacidad de filtración. La retención de los líquidos podemos mencionar que principalmente se va a ubicar en cavidad celómica, específicamente en el interior de los intestinos. Y aquí también hay degeneración del tejido que comprende los intestinos. A la necropsia o apertura del cadáver ya a nivel laboratorio podemos observar los intestinos con una apariencia transparentosa, que quiere decir que hay degeneración del tejido y en parte a ello con gran cantidad de líquido en el interior. Cuando ocurre esto, ya vamos a ver la signología típica de un cuerpo hinchado, un cuerpo edematizado a nivel general con las escamas proyectadas hacia el exterior o levantadas o comúnmente llamadas erizadas. Podemos llegar a observar también la exoftalmia, que no es más que un signo típico en la cual ocurre una proyección exterior de los ojos por una alta acumulación de líquido en el interior del pez. Aunque también podemos llegar a observar hemorragias de leves a graves en la base de las aletas, en aletas y mayormente en la parte ventral del abdomen, ya que la presión que ejerce el líquido puede ser bastante y que provoque una ruptura de los tejidos. Habíamos mencionado que esta enfermedad tiene orígenes tanto por agentes patógenos como los mencionados bacterias, hongos y en determinado caso hasta parásitos, como de ende nutricional. Vamos a destacar que ambos orígenes tienen la misma signología, tienen la misma patología, por lo tanto, no podemos llegar a un diagnóstico acertado en el cual se trate de una hidropecía por origen por agentes bacterianos o de ende nutricional. Sin embargo, podemos hacer mención de algunas referencias. Si tenemos mala calidad de agua, tenemos una mala rutina en los cambios de agua, una mala filtración, una apariencia de nuestro acuario con agua lechosa, turbia, mal olor, espuma en la superficie, podemos estar seguros que la hidropecía viene de un origen bacteriano, por hongos o por parásitos. Si la calidad del agua la mantenemos estable, tenemos buena rutina de mantenimiento, de cambios de agua y demás, pero estamos dudando de que el origen puede llegar a ser nutricional. Aquí vamos a revisar qué tipo de origen, de ingredientes conforman ese alimento y ahí podemos llegar a tener un posible diagnóstico presuntivo de dónde viene esta enfermedad. En cuanto al origen bacteriano por hongos o por parásitos, si tenemos mala calidad del agua va a ser un medio propicio para que las bacterias, los hongos y los parásitos puedan proliferar con mayor velocidad. Y también esta mala calidad del agua va a repercutir en que nuestro pez se encuentre en bastante estado de estrés. Esto, pues como deben de saber, el estrés es uno de los factores por los cuales el sistema inmunológico decae y esto deja la puerta abierta para que cualquier enfermedad de diferente tipo pueda entrar y desarrollarse dentro del organismo del pez. En cuanto al ende nutricional, prácticamente podemos mencionar que un inadecuado alimento que tenga ingredientes inadecuados podemos llegar a forzar el metabolismo del pez. El riñón la lleva de perder ya que estamos forzando su función y por ende se desarrolla la hidropecía. Por eso hay que tener mucho cuidado en dar un adecuado nivel de proteína en los alimentos. A mayor proteína, mayor la función del riñón. Quiere decir que lo estamos forzando más. ¿Por qué? Porque hay más metabolitos que desechar del cuerpo. Como las sustancias amoniacales, las sustancias nitrogenadas en forma de orina. Así que mucho cuidado en dar un alimento con un alto porcentaje de proteína. Y más si no estamos seguros de su origen, ya que en la actualidad existen bastantes, bastantes alimentos que tienen bastantes aditivos, como conservadores, como pigmentos, como según esto, pues probióticos, entre otras cosas, que vuelven a los alimentos menos digestibles, más difíciles de procesar, de metabolizar, y pues por ende puede llegar a desarrollar nuestros peces este padecimiento. Pues ahora vamos a hablar de la prevención. Antes de pasar al tratamiento, al posible diagnóstico, entre otras cosas. En la prevención vamos a mencionar que podemos llegar a prevenir esta enfermedad, claro que sí, con una corrección en el mantenimiento de nuestro acuario. Corrigiendo los cambios de agua que deben de saber, amigos míos, que deben de ser cada ocho días en un volumen de no más del 30 al 35% del volumen total de nuestro acuario. Así que, en lo particular, ese es el primer punto para evitar una mala calidad del agua, comprometer el sistema inmune de nuestro pez y que desarrolle tanto la enfermedad de la dropecia como cualquier otra enfermedad, parasitaria, bacteriana, fúngica, entre otras. Así que, amigos míos, la segunda recomendación es aportar alimentos de origen natural. Me refiero más al punto de ofrecer un alimento que esté conformado con ingredientes naturales, que no hayan sido procesados, que no contengan harinas de pescado, harinas de carne, harinas de hueso, harinas de sangre, harinas de camarón, etc. Todo el tipo de harinas que lo conforman. Evitar dar ese tipo de alimentos, ya que, por lo general, el proceso para la elaboración de estas harinas repercute bastante en el nivel nutricional de cada uno de los ingredientes y, pues, se imaginarán ya, a final de cuentas, qué nivel nutricional tiene el alimento terminado o el alimento comercial que aportaremos a nuestros peces. En lo particular, hago referencia en que ustedes puedan optar por alimentar con un alimento más natural, con un alimento mejor balanceado y que sea referente a la etapa de vida del pez, ya que aquí podemos encontrar alimento para levines, alimento para juveniles y alimento para adultos, en lo cual vamos a mencionar que tienen, según su etapa de vida, ciertos nutrientes basados en porcentajes para mejorar su nutrición, su alimentación y que así lo puedan aprovechar mucho mejor y la estabilidad nutricional se encuentre plena para nuestro pez. Esto también ayuda a estimular una buena digestión, un buen metabolismo y que el organismo del pez se encuentre funcional, se encuentre trabajando en óptimas condiciones para evitar la presencia de la enfermedad de hidropecía. Dentro de la prevención cabe destacar el tema de la cuarentena, ya que no sabemos a ciencia cierta el origen de ese pez, si lo criaron en estanques de tierra, en estanques de cemento, en acuarios o en otros que haya sido expuesto su integridad, su salud en diferentes enfermedades, si ese pez ya pasó por algún tipo de enfermedad bacteriana, fúngica, parasitaria, etcétera y le dio un tratamiento o también de plano, si no sabemos de... de primer cuenta si el pez viene enfermo, aparentemente sano. En eso vamos a recalcar que la cuarentena va a ayudar bastante a disminuir el riesgo de padecer la enfermedad de hidropecía. Recordemos tener siempre un acuario hospital equipado con un filtro de esponja, bomba de aire, termostato y termómetro para poder aislarlo, mantenerlo en observación y aquí poder cuarentenarlo para evitar la presencia de alguna enfermedad que esté incubando, que se pueda llegar a desarrollar en ese periodo de cuarentena y que comprometa la salud de nuestros peces que ya tenemos en nuestro acuario principal. Pues amigos míos, a lo que podrían llegar a venir a este video, vamos a hablar de los tratamientos. Los tratamientos, en realidad, amigos míos, para esta enfermedad no los hay. Así es, señores y señores, no hay tratamiento efectivo, eficiente al 100% para tratar esta enfermedad, ya que como lo mencionamos, es una enfermedad sistémica que compromete al aparato gastrointestinal, compromete a los riñones sobre todo, de aquí se extiende al hígado, posiblemente también de ende nervioso, se va a cavidad craneal en donde pues ocurre la exoftalmia, la proyección de los ojos y bueno, ocurren hemorragias tanto externas como internas, en lo cual pues es algo difícil, difícil que un solo medicamento nos pueda ayudar a contrarrestar la enfermedad. Así que, pues bien, el tratamiento siguiente es únicamente, lo destaco y lo reitero nuevamente, únicamente de soporte, no es el efectivo, o sea, no es el tratamiento que va a eliminar la enfermedad, ¿sí? Algo que también voy a destacar es que, al tratarse de un tratamiento de soporte, como puede llegar a responder el pez, como no puede llegar a responder el pez, pero también es un arma de doble filo, ahorita lo voy a explicar por qué. Entre los tratamientos que podemos llegar a optar para utilizar en el tratamiento de la dropecia, está la oxitetraciclina, la tetraciclina, la eritromicina y la nitrofurasona. Estos son antibióticos de amplio espectro. Un punto importante aquí, no vamos a saber de primer cuenta si la dropecia que tiene, podemos llegar a sospechar como diagnóstico presuntivo si el origen de la dropecia es de ende bacteriano, fúngico o parasitario por la calidad del agua, o si puede ser de ende nutricional u origen nutricional. Esto pues ya lo vamos a contemplar bien antes de dar el tratamiento. Pero si ya sospechamos que viene por mala calidad del agua, muy probablemente al agregar este tratamiento de soporte, uno de estos antibióticos, podría llegar a responder el pez, aunque va a ser un tratamiento prolongado por varios días, que vamos a estar arriesgando también la vida de nuestro pez. Ya que pues hay que saberlo amigos míos, el administrar un medicamento, por muy leve que sea, el organismo del pez tiene que metabolizarlo. Aquí pues voy a mencionar un poquito de la farmacodinamia, farmacocinéptica, en lo cual pues prácticamente en resumen con estos dos términos, trata de que el medicamento entre al organismo del pez, realiza las funciones y cambios pertinentes, en lo cual vamos a destacar del tratamiento, y ayudará al organismo del pez a eliminar la enfermedad. Pero durante ese trabajo, ese trayecto del tratamiento, del principio activo del medicamento dentro del pez, va a provocar ciertos cambios, ciertas afecciones o efectos secundarios, que muy probablemente pues repercutan tanto en el hígado, que es en el órgano donde mayormente se metabolizan las diferentes sustancias, como los alimentos, las proteínas, minerales, vitaminas, etcétera, como también las diferentes sustancias en medicamentos. El hígado produce metabolitos, y esos metabolitos tienen que ser eliminados de alguna manera, y esto por vía orina o por vía heces. Entonces, si mencionamos que se eliminan por vía orina o por vía heces, lo más probable es que tengan que pasar por el riñón, ¿sí? Y ese medicamento, esos metabolitos, esas sustancias que ya deben ser eliminadas, van a poner a trabajar, a forzar la función del riñón, y muy probablemente pueda llegar a haber muerte celular, en lo cual pues repercuta en que el riñón pierda la funcionalidad total. Por eso digo que es un arma de doble filo el poder agregar o tratar a nuestro pez con algún medicamento. Algo que también nos puede llegar a ayudar a mantener una calidad de vida aceptable para que nuestro pez perdura un poco más, es el ayuno. El ayuno ayudará bastante a que el pez ya no tenga de dónde procesar alimentos, proteínas, sobre todo proteínas, porque ya lo mencioné, a mayor proteína, mayor trabajo o función debe de desempeñar el riñón. Así que el ayuno va a ayudar bastante a que se elimine lo más que se pueda del alimento que estuvo en digestión, en el estómago, en los intestinos y demás. Pero pues obviamente es únicamente un tratamiento de soporte. En cuanto al pronóstico o la prognosis, amigos míos, va de reservada a mala, ya que como lo mencioné anteriormente, el aplicar un tratamiento, eso va a implicar que hagamos trabajar, que se force su riñón y sabiendo esto, pues puede como progresar con el tratamiento, como ir disminuyendo su calidad de vida. Pero por ende, algo estamos haciendo, no nos estamos quedando con los brazos cruzados. Lo mejor que podría recomendar en esta parte, si no quieren que su pez sufra, pues sería la eutanasia. Pero de eso vamos a hablar en otro tema. En cuanto a ello, pues amigos míos, lamento decirlo, pero lo más relevante de esto es que el pez perezca, a final de cuentas, de 10 casos, solamente uno o dos peces pueden llegar a responder al tratamiento de soporte. Pueden llegar a recuperarse nuevamente, pero en este caso, si se llega a recuperar el pez o el paciente, ya no vamos a tener la misma rutina de alimentación, la misma rutina de cambios de agua o de mantenimiento de nuestro acuario. Tenemos que cambiar eso, ya lo mencioné anteriormente. Tenemos que optar por aportar un alimento de mayor calidad, de origen natural, que no tenga aditivos como conservadores y los que mencioné, y corregir los cambios de agua. Eso hay que destacarlo sí o sí para evitar este problema. En cuanto a especies susceptibles, es de saber, amigos míos, que hay especies de peces que padecen más esta enfermedad y entre estas especies vamos a encontrar a los goldfish en sus diferentes variedades como orandas, cabeza de león, ranchus, rayuquín, colas de velo, inclusive también las carpas koi entran. Vamos a encontrar a los peces escalares o ángeles, vamos a encontrar a los betas, a los guramis, a los guppies, a los molis, a los platis, así como los colas de espada, entre otros. Como comentarios finales, tenemos que, pues es una enfermedad de cuidado, en algunos casos puede llegar a ser muy contagiosa, porque implicaría el origen bacteriano, o por hongos, o por parásitos, aunque es muy poco probable, ya lo hemos mencionado, ya de aquí vamos, o tenemos pistas para determinar qué tipo de hidropecía tenemos presente en nuestro pez, si se trata por agentes patógenos, o es de un origen más nutricional. Así que, esa diferencia de orígenes nos va a ayudar bastante a determinar si puede llegar a ser contagiosa, o puede llegar a no serla. ¿Sí? En cuanto a otro comentario que les iba a hacer mención, es que hay que cuidar mucho el espacio de nado para nuestros peces. No sobrepobblemos nuestro acuario con muchas especies incompatibles. He visto muchísimo que meten peces japoneses con escalares, que meten peces japoneses con molis, con platis, con guppies, con cebras, etc. Evitar una mala compatibilidad de especies para evitar el estrés, y sobre todo, pues brindar una adecuada nutrición. ¿Sí? Así que, en concreto, amigos míos, la enfermedad de la hidropecía, como puede tener cura, como no la puede tener. Tiene un pronóstico bastante, bastante reservado a malo, y tratamiento no lo hay específicamente para ello. Pues bien, amigos, espero que esta información le hayan sacado algo benéfico, que hayan aprendido más de esta enfermedad. Si no lo sabían, pues bueno, aquí estamos dándolo todo para que esto, más que un video, sea una clase, y ustedes puedan aprender, puedan hacer algo por sus peces en determinado caso que se llegue a presentar esta situación. No lo deseo a nadie, claro está, porque pues duele mucho perder un pez por alguna enfermedad. Da muchísima impotencia al no poder hacer nada a pesar de que haya tratamientos, tanto para eliminar la enfermedad, como tratamientos de soporte, que si bien pueden o no funcionar en nuestro pez. y pues prácticamente hay que destacar lo que el pez va a... que el pez responda al tratamiento, pues obviamente va en relación a su condición corporal. Esto ya no va de nuestra mano, esto ya es totalmente... si el pez es fuerte en cuestión de su organismo, en condición corporal, todo esto, pues puede llegar a responder adecuadamente. Si no, pues finalmente puede llegar a morir. Así que pues amigos míos, espero que les haya gustado esta información. Por favor regálenme un me gusta, ahora sí me quedé esperando con los mil likes, una meta muy pequeñita en el video de Botiquín en Acuariofilia. Bueno, ustedes saben que no estoy acostumbrado a eso, pero ya no voy a pedir ninguna meta, aunque sea regálenme un me gusta, compartan esta información, este video en sus grupos de Acuariofilia, de Facebook, de WhatsApp, etcétera, donde ustedes gusten. Visítenos en nuestras páginas de Facebook, en nuestro grupo de Facebook de Beacuatex Sato Pollo, en Instagram, en Ventas en Mercado Libre, en WhatsApp, ahí estamos presentes. Suscríbanse por favor, dejen su me gusta y por favor compartan. Recuerden, esto es Beacuatex, yo me despido, un amigo médico, tiene su tenista Alejandro Padilla. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias.